La designada presidencial María Antonieta Bográn se reunió con la Asociación Hondureña de Maquiladores y las centrales obreras para hablar varios temas, uno de ellos el salario mínimo, así como la creación de guarderías para los niños de los empleados. Es una reunión muy importante en donde nos reunimos el sector gubernamental a través de la Secretaría del Trabajo y mi persona con la Asociación de Trabajadores de la Maquila y con la Asociación de Maquiladores. Si ustedes recuerdan, dentro de las negociaciones de salario mínimo se establecieron algunas características diferenciadas en esa negociación bipartita para la maquila, en donde el arreglo de convenio con la maquila era por tres años y además se establecía algunas condiciones importantes como el establecimiento de mutuo acuerdo de centros de cuidado infantil y guarderías. Entonces hoy ya hemos trazado una hoja de ruta para este establecimiento definiendo una primera incursión en Choloma, en Villa Nueva y en San Pedro Sula. Para iniciar con esto, igual se va a levantar el censo de los hijos e hijas de las madres que tienen hijos pequeños en las maquilas y que muchas veces este es el motivo por el cual tienen que renunciar a su trabajo o los niños no quedan cuidados en las condiciones que convienen. Entonces estamos viendo esto y ya tenemos una hoja de ruta, tenemos responsabilidades que va a ser el gobierno, que va a ser los maquiladores tienen el compromiso pues de habilitar, adecuar las instalaciones físicas, el pago del personal. Las madres de familia van a participar directamente puesto que se trata del cuidado de lo más preciado que ellas tienen que son sus hijos e igualmente formarán parte de esto. Y tendrán un sitio seguro en donde el niño tenga las atenciones e igualmente cuando ya tienen de tres a cinco años alguna inducción de actividades relacionadas con preescolar. Y el garante será pues la asociación de trabajadores, trabajadoras de la maquila en esta negociación. Hemos definido los parámetros y harán ya el lunes algunas inspecciones de lugares en donde podría iniciarse esta actividad y yo creo que va a ser un logro. Me ha acompañado el ministro de trabajo Felicito Ávila y el compromiso que se tiene es que dentro del tiempo que corresponda, pero no más allá del último trimestre de este año, de iniciar con el funcionamiento de los primeros centros. Así también el ingeniero Daniel Facucet de la Asociación Hondureña de Maquiladores comentó de este gran proyecto que se creará en las principales ciudades como ser Choloma, Vía Nueva y San Pedro Sula, el cual ayudará directamente a los empleados y empleadas de la maquila. Uno de los beneficios que hay, que estamos viendo muy de cerca es el tema de las guarderías comunitarias, que son prácticamente pequeñas guarderías que estarían en las comunidades donde viven los trabajadores. Forman parte de ella tanto el Ministerio del Trabajo como Estado, la misma empresa privada y los trabajadores que también aportan para el bienestar de sus niños y la idea de esto es que puedan dejar a los niños ahí mientras están laborando y que al mismo tiempo puedan tener cierto nivel de educación, o sea que se les impartan algunas clases. Esto es importante porque estaríamos trabajando en equipo tanto las empresas, las asociaciones de maquiladores, los trabajadores y el gobierno. Así también, Joel López de las centrales obreras de la maquila comenta de que se espera que este proyecto les ayude directamente así como la revisión de un nuevo salario mínimo. Bueno, eso se pactó y hasta este momento se le sigue dando vigencia a eso, claro que los trabajadores en este momento saben que los salarios son insuficientes, verdad, pero tendremos que esperar hasta el próximo año para negociar el próximo salario que sería más que todo el de la maquila y ya está negociado, pero si el del otro sector que es los demás trabajadores que hay que hacerlo. Con imágenes de Juan Carlos Hernández, informo para Canal 6, Claritza Matamoros.